... Nosotros sabemos bien que los que acá, los que le tienen que pagar a los vaginandos, los sueldos, a los que estamos hoy movilizados, es el gobierno de la provincia. Nosotros solamente vinimos a entregar un petitorio para que ustedes hagan un recorrido en el ámbito de la salud. Y por el otro lado, le pedimos en nombre del Intendente, que ustedes están con el Intendente, que llame al señor Gobernador y que agilice el pago de los trabajadores estatales, porque nuestras familias se están muriendo de hambre. Por eso estamos acá. Los empleados no van a cuidar de nada, los dueños no corresponden a los empleados públicos. Y solamente venimos hasta acá a la Intendencia a buscar el apoyo de todos ustedes, porque nosotros, el pueblo, los votamos. Así que por eso, Fista, por eso el apagón, estamos acá. ¿Para que le paguen los sueldos? ¿Está todo? Porque, ¿cómo le dije? Lo que no podemos hacer, como dijo Maxi, nosotros haríamos solventar. Por eso no hay que mezclar. Porque nosotros queremos que llamen al Gobernador. Y porque en la provincia de Chubús se están cortando las rutas, en Rawson, en Esqued y en Comodoro. Los compañeros también van a cortar la ruta. Por eso venimos a buscar el apoyo del señor Intendente. Y como ustedes son representantes, también queremos que nos apoyen en esta oportunidad.